Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión número 12 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, siendo las 13 horas con 47 minutos del día 22 de febrero del 2023. Por lo cual, le pido a nuestro secretario relator de la Comisión, tome lista de asistencia y la declaración del quórum, por favor, Gerardo. Con gusto, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. José Mario Íñiguez. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Y su servidor, Gerardo Pérez Martínez. Presidente, le hago reconocimiento que existen presentes cinco regidores de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, por lo que los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos. Sí, gracias, regidor secretario. Entonces, ya como lo mencionó, ya se abre la sesión de esta comisión y los acuerdos que tomemos tendrán validez. Por lo tanto, le pido, regidor secretario, si por favor le da lectura al segundo punto del orden del día y procede a darle lectura al orden del día correspondiente. Con mucho gusto, presidente. Como punto número dos, tenemos la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como tercer punto, lectura del oficio número DAC-937-2022-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Como punto número cuatro, presentación del informe y evaluación del programa Adopta un Espacio Público 2022. Como punto número cinco, mediante el oficio número DSP-ME 1-029-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde solicita el análisis y en su caso aprobación de los lineamientos, reglas de operación y convocatoria del programa Adopta un Espacio Público para el Ejercicio Fiscal 2023. Como punto número seis, tenemos puntos varios y punto número siete, clausura, presidente. Sí, gracias, regidor secretario. Bueno, se somete a consideración de los presentes el orden del día y si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Por lo tanto, vamos a seguir con el punto número tres, secretario, por favor. Con gusto, presidente. El punto número tres es lectura del oficio número DAC-937-2022-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Sí, gracias, secretario. Le damos la bienvenida también a los presentes aquí en esta comisión, al director de Servicios Públicos Municipales, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, al ciudadano también integrante de la, más bien coordinador de la área de reciclaje, Moisés Hernández, al ingeniero René Ramos Villarreal, jefe de ecología, que nos acompañan en esta sesión y también le pedimos también si se acerca, a acompañarnos al señor Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines del municipio. Les damos la bienvenida y pues le vamos a continuar con el punto número tres, que nos acaba de dar lectura, donde recibimos un oficio para su información. También nos acompaña de aseo público Alfredo Martín, que nos está acompañando también y bienvenido a esta comisión. Le vamos a dar lectura en atención a un escrito que nos llegó a un oficio de parte de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, a esta comisión y para turnárselo de alguna manera al área de Servicios Públicos Municipales. El oficio dice lo siguiente. Por este medio me permito saludarles, así como desearles tengan éxito en sus actividades realizadas en bien de la ciudadanía. De igual manera aprovecho para solicitar de la manera más atenta tengan a bien aprobar la reparación del escenario o templete que está a cargo de la dependencia de servicios generales, con motivo que en lo particular dentro de las actividades que esta dependencia organiza, incluyen en diversas ocasiones bailes en los cuales afecta en demasía el deteriorado estado del mencionado entarimado, haciendo incluso peligroso el baile y posible que se lleguen a lastimar los bailarines y bailarinas, en especial en las presentaciones del ballet clásico. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Entonces, pues dándole atención al escrito, que es mediante oficio, pues se lo turnamos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, aunque sabemos que no es necesario que pase por la comisión, es algo que tiene que ver con el presupuesto de egresos y algo, como dices, es del trabajo corriente, del rutinario. Entonces, por atención a la directora, pues se lo vamos a turnar. Si están de acuerdo, se somete a su consideración, se turnen a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Antes de turnarlo, nomás preguntarle, ¿no tiene comunicación con la directora? Claro que sí, claro, porque a veces no hay ley, no hay ley como oficio, y siempre es, es detrás de la connotación, pero con todos los dos le damos atención. Muy bien, entonces, pues dándole atención, se somete a su consideración que se turnen el oficio al área correspondiente, en este caso de Servicios Públicos Municipales. Los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo, levantando su mano. Muchas gracias por decisión unánime, se turnen el oficio. Entonces, procedemos a pasar al siguiente punto del orden del día, lo que pedimos al secretario darle lectura. Con gusto, presidente, es el punto número cuatro, es presentación del informe y evaluación del programa Adopta un Espacio Público 2022. Gracias, secretario. Por ahí se les hizo llegar el documento, y también a lo cual le pido de la manera más atenta a nuestro director de Servicios Públicos Municipales, si le puede dar lectura al informe y a la evaluación del programa. Es una atención y darle cumplimiento a lo que marcan las reglas de operación del programa, que antes de aprobarse, que continúe dicho programa, en el ejercicio 2023, se realice la evaluación del programa del año 2022. Adelante, licenciado. Buenas tardes a todos. Comentarles que durante el año 2022 se logró adoptar 10 espacios de 20 que se tenían calculados o programados en la regla de operación. Ha sido un programa que, si bien es muy agradable el pueblo llevar a cabo, no así, después de la pandemia, los empresarios sí te atienden, sí te reciben, sin embargo, no están en plena condición económica como para hacer innovaciones de este tipo. La encargada que lleva este programa, o que lo promueve más bien dicho, la señora Priscila Franco, en múltiples ocasiones me ha dicho que la limitante ha sido la económica, por nuestra parte hemos sido un tanto incisivos en estar insistiendo en la adopción y hemos logrado en este año 10 del pasado año y 8 que ya están en proceso de adopción. Yo creo que es buena los espacios que se han adoptado, más sin embargo, tenemos que ahora sí meter el acelerador al fondo para lograr al menos cumplir los 20 que se programan de nuevo para este próximo año. Yo en lo personal lo veo positivo, nada más con esa limitante que ya mencioné. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario? ¿Alguien que desea participar? Gracias, director Francisco. Nada más comentar, de hecho aquí hay una, en proceso de adopta un espacio, mi pregunta es lo de la glorieta, ¿nos corresponde a nosotros ahí, este director? Es la glorieta que está saliendo a San José, es del Estado, y se está haciendo la gestión para que nos la cedan, para poderla intervenir. Entonces, por favor, también hagan gestión para una, es como una especie de cuchilla que está rumbo a la carretera a Tototlán, que también sea para que sea, no sé, un recorrido y tenga también a lo mejor un monumento que sea en la carretera del huevo, esa cuchilla ahí, que creo que son dos, y la glorieta para hacer a lo mejor algo, también si se puede hablar con los de la ganadera, o si se pudiera hablar con los polsicultores, para que ellos en su momento pudieran adoptar ese espacio, para que igual se continúe con algo parecido a lo del huevo. Gracias. Excelente. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Yo, nada más, tres observaciones. La primera es, en el espacio que se menciona de la carretera libre, bueno, la jardinera que se encuentra en la plaza principal del refugio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el sexto, es de, ¿pertenece a Tepatitlán? Porque del otro lado dice carretera libre. Lo que pasa es que si le pasa en la última columna del espacio, es la, es la, es el adoptante, es una jardinera en la, en la plaza principal de Capieres. Entonces, no es en la plaza principal del refugio, dice. O sea, el área que dice, el espacio lo marca en el refugio, por eso digo. No. Sí, la ubicación de la empresa no hay problema de dónde está ubicada, pero. Para decir, capilla que pillas. Andamos arreglando otro municipio. no, 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 Capilla que pillas y la otra es, eh, qué pasa, qué pasó con el recurso que se había asignado al programa para los distintivos, dónde quedó. Se ejerció, de hecho, en Capilla ya están colocados los distintivos y aquí en la cabecera eh, debe estar también ya instalado los que corresponden aquí y los que adoptaron. Y ya están hechos, no sé, no me entreguen las fotografías que, eh, Sí, esa es mi pregunta porque había cierto presupuesto al final yo ya no supe. De hecho, debo de decir que los distintivos estaban muy bonitos, muy propios. Sí, yo no, yo desconozco, ¿no? Ya no supe cómo fue. sí, no sé. Si nos pueden mandar cómo está el distintivo o qué. Porque si nada más se adoptaron nueve espacios de los veinte propuestos, pues, eh, menos del cincuenta por ciento, ¿no? Debe de haber cincuenta por ciento del recurso si todo se había planeado para los veinte. O sea, yo pediría revisar eso. Bien. Si lo revisamos y le desinformamos. Bien, mis observaciones. ¿Alguna otra observación o alguna otra participación? Gerardo. Gracias, presidente. Si mal no recuerdo, en las reglas de operación que damos nosotros como gobierno municipal el de poner esos distintivos, ¿no? O sea, costo nuestro. Es correcto. Y la imagen también nosotros la íbamos a diseñar. Sí, con la imagen del, 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 de un espacio y la imagen del distintivo de la empresa. Ah, sí, logotipo de la empresa, pero nosotros iba a ser un uniforme, no lo que era el distintivo, no. Me acuerdo que decían que unas paletas y que... Ah, o sea, no supe cómo te lo dice. No, no lo, no lo vieron, no lo conocen. No, no, no. Ah, se adoptaron los trescientos mil pesos. Entonces, traigo más de tres imágenes de ahí. A ver si las estoy buscando. Así estoy buscando. Sí, porque sí, sí se, ya tienen las fotografías, no las están, no las agarré para traerles. Las están llegando. Sí, eran parte del informe para que conocieran cómo quedó los distintivos, quedaron muy propios. Sí, gustan Mario pasárselas para que las vean. Sí, de hecho, como están borrados tenemos, quiero ver una que esté de bienes o de bienes. ¿Los tres? Ah, a ver, las traer puestas en el canal, ya están colocadas. Ya están colocadas las que pilla y me pilla muy bien. Si les parece, no lo puedes hacer y llegar a cualquiera de nosotros y ahorita lo compartimos. Muy bien, gracias, Carlos, gracias, Mario. Entonces, si no hay, si no hay alguna otra pregunta, alguna observación, se somete a consideración la aprobación del informe y del de la evaluación del programa Adopta un Espacio Público. Entonces, están de acuerdo, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad y le comento, secretario, que se integró el regidor Mario a la comisión. Muchas gracias. Entonces, a continuación, le vamos a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Por favor, secretario. Con gusto, presidente, mediante oficio número de SPME 1-029-2023, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de los directores de servicios públicos municipales y ecología, donde solicita el análisis y en su caso aprobación de los lineamientos, reglas de operación y convocatoria del programa Adopta un Espacio Público para Requisición Fiscal 2023. Sí, gracias, secretario. Entonces, se les hizo llegar a vía electrónica la información correspondiente a los lineamientos, convocatoria y reglas de operación del programa que, como lo acordamos el año pasado, tenía la vigencia hasta diciembre del 2022, entonces, es necesario previa valoración y evaluación pues darle continuidad durante este ejercicio del año 2023. No sé si quisiera comentar algo el director, el licenciado Carlos. Las reglas de operación son las que ya conocen ahorita, tomando el comentario del regidor Francisco Aceves, pues es nada más actualizar la publicación. ¿Sí? ¿Sí está bien actualizando? Sí, sí la actualizamos ahí. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, no, qué bueno. Entonces, fuera de eso, yo no tengo ningún comentario más que solicitarles se aprueben para, si no tiene a ver que continúe el programa, desde mi punto de vista es pertinente continuar. Si podemos encenderlo a más a la presentación, sería excelente. también comentar dentro de la información que nos entregaron, pues las propuestas que hay de adultantes, me parece muy importante, algunos se han acercado incluso a su servidor, por ejemplo, la de las canchas de ahí de Jardines de Tepa, entonces, es una obra importante, incluso yo creo que ya, no sé si ya presentarían el proyecto, una propuesta para... Lo perfectaron, se les pidieron con las conexiones y lo van a hacer. Entonces, pues si hay interés y hay respuesta de la población, entonces, pues yo creo que es necesario darle para adelante y seguir promoviendo el programa y a lo mejor hacer un relanzamiento para que haya mayor difusión y que haya mayor participación de la gente. En particular, esta comisión ha quedado en los dos acercamientos que hemos tenido como con ellos, ellos están previendo y retirando casi un millón de pesos a ese espacio público, pero, dicen ellos que lo quisieran tener en adopción por 15 años. Entonces, aquí es el... aquí es donde poderlo... poderlo... pues ahí en ese caso tendría como trascienden los periodos, pues ahí tendría que ser un punto de acuerdo de ayuntamiento y aprobado por las dos terceras partes para que trascienda el periodo y hay que ver las condiciones, ¿verdad? El previo estudio y en su caso se solicitaría la autorización del área jurídica para ver cuál sería el mecanismo adecuado. Pero en este caso, pues volviendo al punto, no sé si hay alguna observación. Adelante. Bueno, con su permiso. Mi observación va en torno a que se presenta la regla de operación en la convocatoria, pero hay algunos puntos que sí vienen en la convocatoria, pero no vienen en la regla de operación que yo propondría que se integrara también en las reglas de operación, como por ejemplo las partes, digamos, negativas, ¿no? En la convocatoria se dice no se autorizará la instalación de cercos perimetrales, no se autorizará el espacio público para otro tipo de actividades que sean... Yo creo que esos puntos deberían de ir en las reglas de operación, ¿no? O sea, integrados en las reglas de operación todos esos supuestos también para que quede más como el instrumento jurídico de las bases y no tanto en la convocatoria o puede estar en las dos, pero no dejarlo fuera. La convocatoria de alguna manera no se invita, la otra ya te sujeta al cumplimiento. Sí, o sea, integrarlos en algún artículo de las reglas de operación igual en los criterios de selección, porque en los criterios de selección, que es el punto 9 de las reglas de operación, dice, se observará el orden cronológico con el que el solicitante haya presentado la documentación correspondiente de las mismas con las tradiciones, pero no queda claro quién aprueba o quién autoriza que sí se adopte o no se adopte y en la convocatoria sí menciona los asuntos no considerados en la presente convocatoria serán de la dirección de servicios públicos y viene algo sobre la comisión edilicia de servicios públicos como responsable de autorizar los convenios de colaboración, pero en las reglas de operación no está, sino que está en la convocatoria. Porque yo recuerdo cuestión de revisarlo, pero en las reglas de operación establece que precisamente la comisión edilicia es la que mediante acuerdo es la que autoriza la realización de los convenios. No me lo encontré, yo también tengo, o sea, recuerdo que fue una discusión del año pasado y no me lo encontré porque no viene dentro de los criterios en los mecanismos de control, tampoco viene, o sea, donde viene mencionado explícitamente no lo encontré en las reglas de operación. Entonces, yo solicitaría nada más que a lo mejor es un documento anterior o algo que se integre en el... Lo incluimos porque sí, sí es importante. Sí, no, y te digo, en verdad le di una leída, considero que están bien armadas las reglas, nada más sería características del apoyo, menciona los reconocimientos, menciona los distintivos, pero no encontré esa parte de la comisión en las reglas de operación. Sin embargo, en la convocatoria, si bien, ¿tienes ahí el punto? En el punto 11.3.3 dice de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Ah, ¿sabes qué Arturo? La Comisión Edilicia del documento que me enviaron del 9 se brinca al 12. Ah, creo que me falta esa página entonces. El documento que enviaron no está... Ah, ese fue a lo mejor se les pasó ahí a la hora de enviar. Ajá. Y no se viene. Que justamente en ese punto 9 de criterios de selección se brinca hasta mecanismos de verificación. No, sí está contemplado en el punto 11.3.3 donde faculta a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales dictaminar y presentar ante el Pleno del Ayuntamiento y autorizar. Y en esa página no vienen también los otros de que no se autorizarán algunas convocatorias que están en la convocatoria. Entonces, no me llegó el documento completo. Unos perillos. ¿Qué tal se va? En el... O sea, ahí mismo dice también que... Yo llegué hasta el 9. Cuando cumplen modificaciones sustanciales o colocación de monumentos o similares en los espacios públicos esto de conformidad a las reglas de operación y las de... O sea, que tendrá que haber autorización por el Ayuntamiento. Ah, yo nada más pediría eso, que se integrara lo que está en la convocatoria también en las reglas de operación. Verificar que esté en las reglas de operación principalmente porque la convocatoria pues pasará al área de comunicación y a lo mejor no queda todo explícito en la convocatoria pero sí en las reglas de operación no nos podemos dejar pasar. Muy bien. Entonces, gracias a ti, regidor. Entonces, trasladarlo y para la sesión de Ayuntamiento que sería el día... el 2 de marzo entonces, que nos lo hagan llegar ya con la modificación correspondiente. Entonces, si no hay algo más por observar, alguna propuesta de mejora, entonces, someto a consideración de los integrantes de la comisión la aprobación del punto del orden del día, de este... de los lineamientos, reglas de operación y la convocatoria del programa adopta un espacio público para el ejercicio fiscal 2023. Estén de acuerdo a favor de levantar su mano. Muy bien. Entonces, se aprueba hay 1, 2, 3, 4, 5 integrantes y la ausencia de regidor Oscar Ornelas. Entonces, queda aprobado este punto. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día que sería puntos varios. A lo que me comenta el que está en esta reunión solicitando de manera verbal el director de servicios públicos municipales un punto. Adelante, licenciado Carlos. Mire, quería comentar lo contaba con el regidor Arturo que particularmente en las delegaciones, no sé si la regidora Mireya nos dirá si por allá ocurre lo mismo, en el área de cementerios estamos teniendo la problemática de que hay quien quiere pagar su título de propiedad del panteón para ello obviamente le piden su recibo de pago. Hay gavetas que se compraron ya años muy atrás por razones X les extravió o no lo tienen a la mano. Entonces, en las delegaciones son muy fríos. Si no traes el recibo te lo vuelvo a cobrar como nuevo. Como nuevo terreno. Entonces, eso pues causa un revuelo social donde dice el ayuntamiento en qué nos apoya, en qué nos ayuda o cómo nos proporciona el servicio. Entonces, yo le proponía al regidor crear o establecer criterios muy definidos para sucederle la propiedad al familiar próximo inmediato. Por ejemplo, me lo solicitaba el otro día un familiar de un difunto me decía cédeme a mí los derechos tu recibo no lo tengo mi papá murió los extravió le dije y en todo caso que se te cedieran a ti no es posible porque tu mamá aún vive. Entonces, ¿qué es desde mi punto de vista que se tendría que hacer? En primera línea con sanguínea muere la esposa se le ceden los derechos al esposo o viceversa. Si no está ninguno de ellos a los hijos y que todos estén de acuerdo para poderle ceder la propiedad porque ya fue pagada insisto pero sí poderle avanzar para que obtenga su título de propiedad porque no puede ser una propiedad pagada dos veces. Ese es mi comentario y no sé si quede claro. Adelante regidora Mireia. Con su permiso buenas tardes este si hay detalles y es habido también yo de algunos pequeños detalles de años antiguos a lo mejor en aquellos años esas leyes aplicaban y así se manejaban desconozco eso pero sí hay ciertos ciertas dudas en los panteones y en la venta de esas propiedades yo lo que propondría sería una mesa de trabajo previo a esa mesa de trabajo que las delegaciones traigan un análisis de cómo está exactamente sus 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 títulos sus ventas sus problemáticas y en esa mesa de trabajo a lo mejor esté la comisión de servicios municipales jurídico y tesorería para poder darle salida y solución a esa problemática que sí se ve en algunas delegaciones más que en otras ese tipo de situaciones y pues lo más importante no podemos dejar que se conflictúen si ya se heredó o si es el hermano o si necesitamos como resolver todo eso para evitar conflictos futuros entre las familias más que nada muy bien gracias entonces si les parece bien como punto varios sería tomar el acuerdo de que se convoque a una reunión de trabajo donde participen los delegados el área de la dirección de servicios públicos municipales la jefatura de cementerios y el área jurídica la dirección jurídica para darle atención a esa problemática y resolver sobre cómo manejar perdón yo también agregaría el área de tesorería hay tesorería sí porque es importante el área de tesorería los nuevos cuando pagan quien emite el título quien da la autorización si va a ser panteo si va a ser tesorería o sea son muchos detalles los que se tienen así es entonces si les parece bien convocarnos más tarde en dos semanas o si hay alguna propuesta de una fecha de una vez lo podemos acordar y los convocamos lo más pronto que se pueda para darles el área puede ser antes de dos semanas o sea podemos poner el plazo de dos semanas para darles el plazo de una semana a los delegados de que hagan esta investigación de sus cementerios y la traigan o sea traigan la problemática específica porque cada caso es diferente entonces la solución aplicaría para que se emitan lineamientos para cada tema para darle solución a ese problema conforme a la ley así es entonces si están de acuerdo en realizar esa mesa de trabajo favor de levantar su mano muy bien entonces se aprueba por unanimidad y ya quedó acordado como un punto vario el convocar a esa a esa reunión que diría de la siguiente manera ahorita le damos el uso de la voz al jefe si me lo permiten aprovechando si me lo permiten ahorita ya que están aquí me gustaría que también en la próxima este reunión que se tenga también se suba el reglamento de parques y jardines ya sea para su revisión y su aprobación junto con temas internos de pues el comportamiento y lineamiento de ellos que tiene que estar este un reglamento pues interno de las obligaciones de cada trabajador de parques y jardines si lo ven a bien ahorita aprovechando el abuso como punto vario para que se se haga llegar el reglamento se cheque y se revise y se autorice de hecho pues ya habíamos acordado en reuniones anteriores de que iban a presentar sus propuestas a través del director de servicios públicos municipales para darle atención y está pendiente ese punto entonces si ya se ponen de acuerdo ustedes y ya lo consideramos en una reunión de comisión presidente nada más para decirle en el punto vario que de la siguiente manera se convoque a una mesa de trabajo concurrente con los delegados municipales de apartamento jurídico encargado de tesorería y el director de servicios públicos municipales cementerios y tesorería y tesorería ya referente a la a la problemática la problemática de los títulos de propiedad de las gavetas gracias muy bien algún otro punto vario si no es así pues procedemos al siguiente punto secretario mucho gusto presidente el punto número 7 que es el de clausura muy bien gracias pues no habiendo más asuntos que tratar se da por terminar esta sesión de la comisión edilicia de servicios públicos municipales siendo las 14 horas con 19 minutos pues a todos muchas gracias por su participación que pasen buen